¿Cómo te sientes Gastón después de este gran reconocimiento de Two Me Awards? Bueno imagínate, me siento primero profundamente agradecido, la realidad es que es un premio que normalmente los cocineros recibimos en nombre de los cocineros y si hay una comunidad de cocineros ejemplar, de cocineros peruanos en el mundo que en los últimos 10, 12 años, 15 años han construido una imagen, un mercado y oportunidades, son los cocineros peruanos en Miami, hay más de 100 restaurantes peruanos en Florida, la cocina peruana es tendencia a vida en Florida y eso no lo hemos hecho los cocineros que vivimos en Lima, lo han hecho los cocineros peruanos que un día tuvieron que por distintos motivos venir a Miami y a punta de trabajo, esfuerzo, sacrificio, han ido enamorando al público de la Florida con nuestra cultura, con nuestra cocina, entonces en realidad más que un premio a mí, es un premio que se merecen ellos. ¿Cómo te va en tu universidad, cómo te van tus proyectos, cómo vas en casa, cómo vas en Lima? Bien, muy bien, haciendo cosas todo el tiempo, lo importante en el Perú es intentar hacer cosas nuevas todo el tiempo porque en el Perú todavía hay muchas oportunidades, muchas cosas por hacer, hay que crear riqueza, hay que crear oportunidades para los jóvenes, entonces los que tenemos la suerte de poder hacer, desarrollar proyectos, hacer cosas, no podemos parar, tenemos que seguir haciendo. A Gastón Acurio le gustaría hacer un programa concurso, así como sale aquí en los Estados Unidos, el Food Time, qué sé, programa concurso por ahí, por Perú. He dedicado 100% a promover mi cultura en el mundo y eso es lo que voy a seguir haciendo siempre. ¿Cuándo se viene un Perú por acá, todo el team Perú-Nebraska, por decir, uno parecido? Sí, hay que preguntar al gobierno a ver qué tal, cómo va con la promoción de la marca Perú, que es muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Tiene un restaurante aquí en Miami, no? Sí, en el Mandarin Oriental, en diciembre. Ay, muchas felicidades. Sí, gracias. Ay, muchas felicidades.